Estoy mirando mi vida en el cristal de un charquito Y paso mientras medito las horas perdidas, los sueños marchitos Y están tus ojos queridos en el espejo de barro Fantana de mi cigarro, reproche y olvido, pena y perdón Vuelven tus ojos libados por el llanto de aquel día Pensar que puse en tus manos una culpa que era mía Pensar que no te llamé y me alegré mientras estabas penando Pensar que no te seguí y me reí cuando te fuiste llorando Y hoy que no vale mi vida ni de este mucho de cigarro Recién sé que son de barro el desprecio y el rato Así midiendo tus penas, noche a noche consumo Buscándome en el luz y escucho que fumo tu imagen serena Y al encontrarte perdida entre cigarro y cigarro Sé que fue todo de barro, de barro mi vida, de barro y amor Vuelven tus ojos libados por el llanto de aquel día Pensar que puse en tus manos una culpa que era mía Pensar que no te llamé y me alegré mientras estabas penando Pensar que no te seguí y me reí cuando te fuiste llorando Y hoy que no vale mi vida ni de este mucho de cigarro Recién sé que son de barro el desprecio y el rencor No, 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 no Gracias.